No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada Solo murmuras, solo me das vuelta la cara Ayer no más, tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí, no llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reírse de raro Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Aunque el ayuntas se levante Dice Me encantaría que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reírse de raro Me encantaría que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reírse de raro Me encantaría volver a verte reírse de raro o quizás ya no sirve de más que estuvieras dormida, me encantaría que estuvieras dormida, me encantaría 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 que estuviera dormida me encantaría 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 Gracias.